Alan, Alan en cuestión, Alan se quiere, Alan se la quiere picar al chino, quedó re caliente, ahora son unos falsos, me importa una pig lo de traidor, ahora se las voy a cantar a todos, no sabía Sabrina cómo hacer que se calme, estaba re caliente, no podía entender por qué Alan estaba así, bueno, porque sabe que corre riesgo, ninguno está salvo en esa casa, porque todas las semanas puede pasar cualquier cosa. A ver, ahí está, Alan, a ver, vamos con Alan y con él, ahí está, volví un poquito más para atrás, Sabrina dice, en esta placa la decisión que tomó el chino no pinche ni corta, la decisión que tomó yo sabía que la iba a hacer, o sea, la de que ella suba placa, Ya me la, venía, ya ella suponía. No. Ah. O sea, yo ya lo había hablado con él. Yo ya lo había hablado con él. ¿Y sabía que se iba a ir y que la iban a sacar? ¿Y sabía que se iba a ir y que la iban a sacar? ¿Y sabía que la iban a sacar? ¿Por qué hizo eso? ¿Eh? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo va a salvar a alguien que sabía que la iban a sacar igual? Claro, es lo que muchos pensaban, pero después cuando el chino explica la estrategia, uno la entiende. Alan dice, ¿cómo es que salvó a una persona que se va en lunes? ¿Para qué la salvó? Se tendría que quedarse afuera de placa chula. ¿No? Porque, ¿para qué está en placa chula si se va en lunes? Es al pedo. Bueno, se tiene que tener en cuenta el voto de la casa, por algo la votó. Lo que tendría que haber pasado con chula es que esta, es de que esta placa no participe, o que se vaya hoy, o que se vaya mañana. Si tanto se quiere ir, se podía haber ido hoy. Agarraba la valijita y se iba. ¿O no? Porque chula hizo un quilombo bárbaro. Porque por esto, por esto hay un lío bárbaro y hay enojos entre los chicos del imperio romano, del imperio chino. Me parece que chula se tendría que haber ido hoy. No te tendría que haber esperado a un lunes y eso. En vez de salvar a un compañero. ¿Y encima te metió vos? Yo que me... O sea, que me meta a mí yo ya... Vamos a cuidar a Licha. El tema es que lo peor que pudo haber hecho es... Acá lo que quiso hacer el chino y lo hizo es cuidar a Licha. Y ellos lo saben y entienden esto. Acá era chula. ¿Por qué chula quedó en la final con Isabel la vez pasada? Cuando chula la sacan primera siempre. Y fue porque ella pidió salir. Y Sabrina no entiende cómo no la dejó chula en placa. Porque chula quedó con Isabel la semana pasada. Entonces entienden que tuvo la cantidad de votos necesarios de la gente para que se vaya. Entonces un empujoncito más y chula se iba por votación del público. Y no estaríamos nosotros ahora cagados en las patas para ver si nos rajan o no. O sea, es al pedo lo que hizo el chino. Ellos es lo que han entendido. La gente la votó y quedó en la final con Isabel. Era probable que ella vaya a la final con alguien y la saquen. Y si no la sacaban, chula se iba por su propio medio en dos días. Sí, pero ¿quién seguía? ¿Ves? Ahí está la estrategia. No está en los votos. Yo se las voy a cantar a todas. Yo se las voy a cantar a todas. Ahí está Alan recaliente diciendo, no me importa, yo se las canto a todas. No quise hablar ahí recién para que no discutí. No quise hablar ahí en el living para no discutir y para que no se pique. ¿Qué hiciste? No quise hablar ahí recién que me dijo a mí que vamos a volver a ver. Después hablamos. Son unos falsos. Se la pasan diciendo traidor. Son unos falsos. Se la pasan diciendo traidor de acá, traidor de allá. Traidor, andan todo el día traidor. Traidor, traidor de acá, de allá. No, Alan, no, te van a echar, hijo mío, te van a echar. Mirá que la gente viene muy picante, la gente viene enojada. No, Alan, no, te van a echar. No, Alan, no, te van a echar, te van a echar. Y ahí hubo un grito. Ahí es como que hubo un grito, pero no sabemos qué. Pero qué pasa, si él... Y después se fue. Ahí está la estrategia. No está en lo otro. Yo se las voy a cantar a todas. Yo se las voy a cantar a todas. Ahí hubo un grito que no sabemos qué fue porque no se entendió absolutamente nada. Pero ahí Alan sale corriendo y se adjudica un grito. Ahora vamos a ver si se escuchó o no ese grito, si la gente dijo algo. Pero mientras tanto quiero ver la gente qué opina de este video. Y los estoy leyendo a ustedes acá, ¿eh? Por favor, quien le vaya a gritar que se va el domingo, lo haga ahora. Al final, después de tanto arrastrarse, Flor la han unido. Alan a 9009. Dale que arme el lío, así lo sacamos con más ganas. Alan se pone malito. Está oliendo la parca que está cerquita. El chino otra vez habló de la salvación. Nace un nuevo grupo, Los Manzanos. ¿Qué? Flor, Joel, Manzana y Emanuel. Alan nunca entendió el juego. Alan a 9009 está cagado hasta las patas. Parece que tiene miedo. Y eso que estaba súper confiado que él no puede recibir votos negativos. O sea, ¿qué importa si lo deja en placa o no? Ya está. No es lo mismo que le dijo a Rosina que esto es un juego cuando la manda placa. Se llama karma, papito. Esto se llama karma. Ah, pero este más pelotudo que reverdito, pero pobre reverdito, le mandamos un beso. No es más infumable porque no tiene tiempo. Rosina tiene que entender por qué él la mandó a placa, pero él no puede entender por qué Martín no lo ha salvado. O sea, no es que no puede entender, no quieren entender. Porque yo creo que les da el bocho. Lo que pasa es que hay algo que les nubla la vista y dice no, no, porque no, porque no, porque no, porque no. Era obvio que no le iba a dar la cabeza para entender las jugadas del chino. No corre en peligro ninguno del imperio en esta placa, ya que no quedó Licha solo. Va a estar entre los quilomberos de la semana, que es Emanuel y que es Cata. Pero a este boludo no le da el coeficiente intelectual. Piensa que lo traicionaron. Claro, lo que pasa con Alan es que se siente traicionado por el grupo de los varones. Por eso dice, se las voy a picar y fiero. Pero, esto pasaba, yo creo que acá hemos cortado y yo después arranqué el vivo. Claro, exactamente, después cortamos el vivo. Vamos a ver ahora qué siguió después de esto. Sí, porque la casa siguió. Estoy mirando en vivo que han comido todos juntos. Vamos a ver ahora qué ha subido Tronk, porque Tronk es el que sube las cosas mientras yo estoy haciendo el vivo. Si no, yo las dos cosas no puedo hacer. Así que estoy mitad de acá, mitad de allá. Así que vamos a ver cómo continúa la casa cuando nosotros arrancamos a las doce, dos y pico. Doce y media. A ver, esto es lo que nosotros vimos. Mirá, esto ya lo vimos. Esto lo vimos. Ema y Licha. Acá ya está Ema en pantalla. Ema, después de todo lo que pasó con Catalina, el Caracara y eso. Ema dice, Juliana vino a hablarme y me sacó de ahí. Me dijo que no está para nada de acuerdo con lo que se está haciendo. A ver, Juliana, furia. Emanuel, nos ponemos en situación. Ema dice, vino furia, me vino a hablar y me sacó de ahí. Me dijo que no está para nada de acuerdo con lo que están haciendo las furiosas. Bien, atentis a esto porque se vuelve a poner en juego lo que piensa furia del quilombo que se armó con Catalina. Ven que lo repetimos, furia juega sola. Furia está jugando sola. No juega ni con las furiosas, o sea, juega con el grupo. Pero cuando pasa un quilombo, furia se aparta y lo acaba de comentar Ema. Vino furia a decirme que está en desacuerdo con lo que pasó hoy. Y me sacó del living. Leche dice, furia ayer vio todo el quilombito y se fue a otro lado a joder con manzana. Justamente para no quedar pegada. ¿Ven? Ahí está. Escuchamos un poquito. A ver. Y tiene razón. Sí, sí, sí. Vino a hablar, me sacó de ahí. Me vino a hablar. Ahí me dijo que no está para nada de acuerdo con lo que están haciendo. Furia ayer vio perfectamente, claro. Claro. Es que si ustedes se ponen a pensar, nosotros tocamos ayer el tema de manzana y de furia. Muy por arriba, pero con todos los detalles, como siempre hacemos acá en el resumen. Pero quedó todo tan opacado por lo que pasó con Ema y con Cata. Que furia quedó en un nivel muy bajo del protagonismo de la noche. Porque pasamos de ver todo el conflicto con el manzana y con furia. A automáticamente pasar sin escala a todo el quilombo de Cata y Ema. Entonces furia quedó jugando con el manzana a los armadones. Pero no se metió ni en la pelea, no la separó. Sí, la separó. Sí, estaba ahí. Estaban metidas todas las furiosas y eso. Pero si ustedes se dan cuenta, furia estaba en la casa tapada con una sábana. Y llega a las corridas con Carla. Entonces estaba en otro planeta y se aparta completamente de los quilombos que tengan las furiosas con otros en la casa. Se apartan completamente. Se fue acá y se estaba jodiendo con manzana. Justamente para no quedar pegada. Claro, tratando de separar. Justamente para no quedar pegada. Sí, obvio. Es que no, no. Obvio. Hay cosas que no... No, no. No. O sea, hasta el sol le dije... Hasta más que Cata, creo que Cata es la que más... Ahí se dan cuenta que furia es loca pero que no come jabón. Y que se han ya dado cuenta que Catalina se pasó tres pueblos con lo que hizo. Cata, creo que Cata es la que más... Sí, pero es una banda... Es una banda la agregación, chicos, y... Sí, esperen. ¿Las furiosas han muerto? ¿Que en paz descansen las furiosas, entonces? ¿Qué onda? ¿Estamos en condiciones de afirmar que las furiosas han muerto? ¿O que quizás nunca existieron? ¿Existieron en algún momento las furiosas? ¿Hemos sido engañados? ¿Hemos sido engañados y no nos dimos cuenta? ¿Qué hacen los tortolos? ¿Qué hacen si son el novio de Sabrina y están viendo esto, chicos? ¿Están? Ay, están acariciándose. Sí, yo no sé, chicos, qué pito tocan estos, pero... Bueno, ya sabemos quién le va a tocar el pito de quién, pero... Sí entiendo qué pito toca todo esto, Sabrina. Pero, ¿qué onda con la caricia? O sea, una caricia. Abrazaditos. ¿Qué onda acá? Igual yo no los banco. Ustedes saben que yo soy muy frontal y a mí me importa un bledo, pero... No me los banco. Ni a Alan ni a Sabrina. Pero desde un día uno, ¿eh? No sé por qué, pero como que no. Y la parejita, menos. En todo caso, si nunca existieron las furiosas que estoy viendo acá, como es, se arman con otros participantes. Mirá si la que entra nueva, se da una furia. O sea, el participante o la participante que ingrese el lunes, el martes, el miércoles... Me parece que tiene que entrar el... El participante nuevo tiene que entrar el martes. ¿Saben por qué? Porque el lunes va a ser todo el caos con el participante que se vaya en domingo. Entonces, para no opacar lo que pase el lunes, van a ser el ingreso del participante nuevo el martes. El miércoles no, porque hay placa de... Hay día de nominación, hay noche. Entonces, el miércoles no, el lunes tampoco. El único día que queda para que ingrese un participante y que toda la noche se hable de esa persona es el martes. Entonces, el martes me parece que va a ser el ingreso del participante o de la participante nueva. Eso va a estar buenísimo. Me encanta eso. Me encanta que haya un participante nuevo. A ver... Uh, Alan sigue recaliente. Mirá la cara... Mirá la cara... De... De Cata. Bueno, hasta acá hemos llegado, pero pará. Vamos a ver ahora en directo qué están diciendo. Igual me queda todo lo que pasó en día de hoy, eh. Que falta todo lo que pasó en día de hoy, que no lo hemos mostrado igual. Vamos a ver la segunda parte.